Hoy te voy a presentar la chamarra para mujer de mezclilla en calidad premium etiqueta morada grande. En esta paca vas a encontrar aproximadamente 80 piezas. Va a venir en tallas regulares de la S a la XL. Es calidad premium, entonces el 95% de esta mercancía la vas a encontrar en buen estado. Como puedes ver va a venir en varios estilos. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp al 1-915-955-1468 y si te interesa esta mercancía la encuentras aquí en Mastex donde tú ganas más.